hola y bienvenidos a un nuevo video de el Joseph hoy lo vamos a dejar y luego vamos a continuar donde lo dejamos en el valle del vacio en el nivel 110 pero podemos ver que tenemos aquí un fantasmita triste creo en la biblioteca fantasma vamos a ver que es esto pues acá tenemos vamos a ver que es esto no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues parece que no lo pudimos lograr, pero ya que nos ha acabado el tiempo. Así que espero que este video les haya gustado y chao y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!